Bueno, muy contento por venir acá al Instituto Chacabuco, donde se inauguraron algunas obras como laboratorios, como techados, como sala de primer auxilio, sala para atender los apoderados, todas innovaciones que se han acordado con el directorio y la verdad que muy contento por el pie en que está el Instituto. Es un Instituto que sigue trabajando para sacar muy buenos alumnos, futuros profesionales del país y esa fue la misión que en algún momento se encomendó a don Francisco Urbina y todo su equipo y la han cumplido a cabalidad. De tal forma que se necesitan laboratorios de idioma, que está ahí, laboratorio de física, de biología y está todo ahí, de química y ya se está trabajando en eso y ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para seguir trabajando y mejorando. Agradecida, porque es un gran paso y es para los niños, no es para los papás. Entonces hay que pensar en eso, de que todo lo que se hace en beneficio de ellos. Entonces era muy limitado lo que aquí tenían y en cambio ahora tienen más aspiraciones.